Salen sanos y salvos del peligro Esta es la oportunidad para esto Ahí cazó al jugador, eso es un tiro libre Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría Así que debe estar bien enfocado en hacer bien este disparo Una verdadera obra de arte es lo que acabamos de ver doctor Espectacular Es un golazo magistral Que comienzo del segundo tiempo tenemos señoras y señores Que pegada tiene este tipo, es un jugadorazo, el mejor ¡Gracias!